¡Suscríbete al canal! 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 Lo castiga él, castiga también a Marcel Lo levanta, ay, qué brutal Bombazo, qué patada de Marcel Encima Fabian Eichler, uno, dos Oye, sería Garrafal además La derrota sobre Rollins Eso lo dejaría Más perdido aún Funcionando bien la maquinaria de Imperium Brutal bombazo, rompe espina Cortesía de Fabian Eichler Luego la patada de Marcel Marcel Se salvó, Rollins, lo sigue intentando Fabian, y la engancha La cuenta en uno, dos veces consecutivamente Yo tengo miedo Del día en que estos dos muchachos Decidan ir tras los campeonatos En pareja de la área indisputable Mucha fuerza tiene Fabian Eichler Estrella contra la esquina A Rollins, el relevo lo tiene el líder El bichado por excelencia Y es un honor para el que lo llames así Brutal golpe en el pecho Otro más Walter Atada pero responde Luego de esa batalla la cabeza con palma Abierta otro más al pecho de Walter Viste como le decía, dame más, dame más Candado cerrado en la cabeza de Rollins Que está llevando a la esquina Pero la esquina equivocada al rival Corazo en la cabeza para Walter Derecho para el resto de componentes de Imperium Corazo otra vez para Walter Derecho para Wolf Venía con tremendo par de patas voladores Efectivamente Walter destrozando a Rollins Levanta Que bombazo de Rupespina Se le tira encima al rescate de Kevin Owens De clase de tramposo Wow Marcel, Fabian atacando a KO Oye y estos se van a quejar Los huachafitosos se van a quejar Cuando fue KO el que ocasionó todo este pandemonio Este revolú Los Imperium no son Ni un grupo de santos ni angelitos Carlos, estaban a punto de ganar Y KO metió la cuchara en la sopa Y ahora Walter está acabando Con el resto de gente del equipo de Rollins Me parece muy bien Me parece muy bien para que respeten Y si le cae encima a Rollins lo va a reventar Oh, Rollins, qué rápido Escala las cuerdas y engancha a Walter Superplex Claro, no puedo continuar Porque es muy grande y muy alto Normalmente suele hacer otro Superplex más corto Después hace su flecha de balcón Pero cómo le hace eso a Walter Un poco de por favor Tremendo Superplex, amigos Y ese par de patadas Le hundieron el esternón a Rollins Y luego el impacto de espaldas contra la esquina Qué tremendo Superbombazo Ya estaba perdido yo creo, Rollins Oh, sorprende con tremendo antebrazo en la cara Wow, cayó lejos, cayó lejos Afuera, Fabian Aigner Cortesía de Rollins A relevo, viene Kao, viene Kao Superbomba cayó encima de Fabian Aigner Afuera del ring Y la gente lo aplaude De esa manera a rabiar Superbomba de Marcel Barthel Superbomba de Wolf Paltado en toda la guijada de Walter Brinca encima de la próxima víctima Y viene Lov a aplastar El anfibio Superbomba de cañón Cambió de parecer Supercentobombazo, uno, dos Bien hecho Oh, Walter con la matada en la cabeza de Kao Mira, mira, mira ¡Eh, Montaigne! Es Angelo que es el compañero de Montesport 12 Contra uno castigando a Walter Es que se necesita eso porque lo han estado haciendo los de Imperium Aquí no hay legalidad La superpatada de Rollins en toda la guijada de Walter Esto es una fiesta patronal, esto es una zampableda, esto es un desastre Bueno, los que empezaron el relajo fueron los de Imperium Supercapitazo encima de Walter a través de las cuerdas cortesía de Rollins Montesformulando que es superbomba de cañón encima de Walter Tú viste que casi brinca por encima de la mesa Brutal castigo, que suplex para Eidner ¡Wow! Pero sorprende Marcel Barthel ¡Ah, Dawkins! Pero sufre la paralizadora cortesía de Kao ¡Ah, y se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡El legal de Marcelo! ¡Mirado, mirado! ¡Ahí viene Wolf! ¡Él es ilegal! Rollins lo sorprende ¡Gira Wolf! ¡No! ¡Pisotón contra Lalón! ¡Está perdido Alexander Wolf encima! ¡Rollins enganche uno, dos! ¡Y esto se acabó! Mira, aquí lo que reinó fue el desorden Y bueno, Imperium impuso el desorden, el caos actual Están acostumbrados por la puerta, se lleva la victoria A la posta, quiero decir, se lleva la victoria el equipo de Rollins con Kevin Lewis y Street Profit Who Owns the Night? Nos queda una fecha Nos queda una fecha Bien importante Nos queda una fecha En la gira de Superestrellas ¡México lindo y querido! Sí, porque la acción de las Superestrellas de WWE en vivo llega con un tremendo Super Show incluyendo al demonio Bray Wyatt y mucha gente más familia Eso va a ser la noche del sábado 30 de noviembre en Arena Ciudad de México ¡No se lo pueden perder! Y esto, Survivor Series es lo que tenemos en camino también y no te lo puedes perder ahí En Survivor Series veremos a Becky Lynch enfrentándose a Shayna Baszler enfrentándose a Bayley tres campeonas enfrentadas en triple amenaza Y a nivel de equipos eso va a ser tremendo ¡Liuna Catastrofe, familia! Porque tenemos a los invasores vikingos por un lado Eric y el señor Ibar por otra parte a The New Day y como si eso fuera poco a la era indisputable ¿Cuál de esos equipos se adueñará de la noche? Y seguimos con las triple amenazas porque AJ Styles se enfrenta a Shinsuke Nakamura y a Roderick Strong es el campeón de Estados Unidos contra el campeón intercontinental contra el campeón norteamericano de NXT Y tú podrás ser la bestia encarnada pero por favor no te metas con la familia del dueño del 619 el legendario Rey Misterio Reta Brock Lesnar por el título de WWE Y familia también en Survivor Series tendremos la tradicional contienda de 5 contra 5 por eliminación va a estar increíble y por parte de Raw ya sabemos que tendremos ahí a Seth Rawlings a Ricochet a Drew McIntyre a Randy Orton y a Kevin Owens que que Rabiamente nos damos cuenta de que hay muchos amigos y enemigos en el mismo equipo así que tienen que buscar la manera de funcionar como una unidad para poder sobrevivir de eso se trata y por parte de SmackDown tenemos a Roman Reigns al Rey Corbin a Braun Strowman Shoriji y Ali sensacional luce eso hasta el momento no se pierdan por nada el mundo Survivor Series que va a ser este próximo 24 desde Chicago Illinois bueno y eso es todo lo que nos trajo aquí en el barco y la próxima semana vamos a tener más informaciones y todo lo que tiene que ver con más apuntes acerca de Survivor Series en lo que llega gracias los queremos mucho va a estar increíble y la verdad de esos equipos como dicen vamos tantas enemistades dentro de mi equipo conforman claro ya lo han pensado bien y la verdad y la verdad Gracias.